Estamos viendo este programa de diseño de astrología con un joven que nos ha enseñado un montón de cosas bien interesantes, bien argentinos. Perfecto, Horacio Valleco es mi nombre y soy el director de una revista de electrónica llamada Saberé de Históricas. Ha sido muy interesante la ponencio, después vamos a ver algunas cosas que vamos a ver, si usted nos enseña cómo hacer cosas muy decentes y importadas y porque hemos dado algo muy importante, todo lo que ustedes aprenden con la tecnología, que sea en San Miguel, en San Salvador, tienen una gran oportunidad, ¿por qué? Porque los días 13 y 14, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el 13 en San Miguel y el 14 aquí en San Salvador, en las instalaciones de la UNAV, de la Universidad Nacional de la Doctora Andrés Reyo, vamos a estar hablando sobre diferentes temas, entre ellos cómo se hacen mediciones electrónicas en el automóvil, qué es el escaneo automotriz, lo que a ti te interesa en cuanto a los smartphones, cómo se hacen los hackeos... Yo me porto bien. ...bienvenidos en los celulares, vamos a hablar también de Arduino ahí, espero que... Esperamos poder apoyar ahí. Porque vamos a hablar sobre todo sobre plataformas de código abierto y básicamente para los electrónicos es muy común hablar de Raspberry Pi, perdón, de Arduino y Picaxi, que son tres de las plataformas más empleadas en la revista, entonces desmitificar un poquitito el tema de lo que es caro por el video y demás, ¿no? Perfecto. Ahí está la invitación, ponenme una información en el link de abajo, por favor, asistan, será el San Miguel Salvador, pongan su agenda, va a ser gratuita la actividad, no hay que dejarse. ¿Quieren hacer un proyecto interesante con hackeo, con Arduino o medición de vehículos, que es algo muy interesante, por favor asistan, nos vemos en nuestra ocasión, gracias por ganar tu tiempo y esperen un próximo video pronto, adiós, gracias.